El Atlético Villaje, el Atlético Villaje acaba de coronarse campeón de este torneo de el proceso 2022, señores, ahí ustedes pueden ver cómo está la grada, el equipo de la Cánada, bien disputado este torneo, bien disputado por el equipo de la Cánada, ahí vemos el respeto, arribar el entendimiento, claro está la celebración de los muchachos del Atlético Villaje, que son los nuevos campeones del concepto en el San Antonio Sur. ¡Vamos! 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 El que gana es el que goza, señores. El Atlético Villaje acaba de coronarse campeón de este torneo a los 6º superior, San José de Ocoa 2022. ¿Aquí ustedes bien cómo están ellos? ¿Quién? La Chapa. Luis La Chapa se ha adueñado de la fanaticada. No veía un fenómeno como el de Luis que le llora tanto hoy y donatito. Ahí está la oración, señores. Hay que comentarse al Señor. El deporte es amor, el deporte es unión. El deporte es unión. El deporte es unión. Señor, la mañana es unión. Felicidades, mi непodonto. Felicidades, mi deporte es un Entado. El deporte es unión. El deporte es unión. Ahí está el Maki, ahí está Edwin, que es el coach, el dirigente de este equipo del viaje, estamos a la estrella, felicitándolo, ahí vemos a los muchachos celebrando, Edwin cuéntanos la clave para ser campeón en este torneo, felicidades. Amén, amén, Vianel que es un joven que también es de baloncesto, un joven bastante alegre que falleció en un accidente de tránsito recientemente y bien merecida la dedicatoria. Edwin, ¿cómo tú ves el talento joven? Casi todos estos muchachos eran chamaquitos, cuando tú estabas jugando hace 4 o 5 años, ellos estaban en la grada viéndote jugar a ti, hoy tú los estás dirigiendo a ellos, cuéntanos, ¿qué tú ves en el baloncesto de ellos? Bien, gracias, hay mucho, mucho talento de ambos equipos, y una de las claves que nosotros tuvimos para obtener esta victoria fue siempre respetando al contrario, sabiendo que ellos tenían tanto talento como nosotros, saliendo a la cancha queriéndolos más que ellos, fuimos a la cancha desde el principio, en el pasado, en el pasado, en el pasado, en el pasado, vamos a ver. Muchas gracias, hermanos, felicidades. Vamos a ver, vamos a ver si conseguimos a Luis la chapa. ¡Bien! 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 Bueno, señores, la festividad está... ¡Bien! 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 Esta victoria, ¿qué significó la victoria? ¡Bien! Demasiado para mí, porque estoy con el último día, voy a entregar. Tuviste una lesión, disc choosing el paso, tuviste una lesión. ¿Cómo pudiste lidiar con la lesión para seguir jugando? Realmente, fuerza de voluntad, fuerza de voluntad con mi equipo. ¿Qué de especial tiene este equipo, con diferencia de los demás? Bueno, realmente, que jugamos en conjunto y siempre hay armonía, no como los demás, que siempre hay tiranía. Nosotros siempre somos una familia desde que nací, porque somos Villaje Piña. Gracias, Adelio. Felicidades. Vamos allá. Ahí está la posta, señores, para el recuerdo. Villaje campeón. Esto es un video, esto es un video, le voy a tomar la foto. El regalo de El Caillosa, felicidades, felicidades para el equipo Villaje. Felicidades, Miguel Soto, reitero, felicidades al coach Edwin, felicidades a Lula Chapa, los muchachos, Alexander, todos los muchachos, felicidades para ellos. Ahí está, el Atlético Villaje celebrando su campeonato sobre el fin de Canadá. Este torneo, San José de Opa, los festos 2022. 22. Venga, ¿qué te pareció este torneo? ¿Cómo lo viste? Este cara ve eso, ¿eh? ¿Qué sabe el cara va? El cara va. Ando buscando al Luis, ya lo veo. ¡Neces주, no, no! ¡Nos vemos! ¿Qué te tengo aquí? ¡Al fin! ¡Los vemos! 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 Ahí está el Atlético Villaje, reiterada nuestra felicitación.